¡Bimimita! ¿Listo para la batalla Pokémon con las nuevas figuras a escala con funciones? Elige tu equipo Pokémon, ahora con ataques especiales. Charizard se enfrenta a Goat moviendo las alas, pero Goat lo esquiva. Mira como Benasur lanza su ataque giratorio especial y Blastoise dispara los cañones de agua. ¡Las figuras Pokémon son de Bizak!